Buenos días licenciada Carolina Lanza, compañero Jorge Bonilla y el resto de compañeros ahí en cabina de HCH Televisión Digital. Efectivamente nos encontramos en la comunidad del Pino sobre el puente del río Coloradito, donde los maestros en este sector pues también tienen una de las cuatro tomas que existen en la carretera CA13 en el departamento de Atlántida. La licenciada Lilian Ortoñez nos da a conocer sobre esta toma que están realizando a la altura de la aldea del Pino. Muy buenas licenciado, gracias por la oportunidad. En efecto estamos aquí en la CA13, aldea del Pino, el porvenir Atlántida, con los compañeros de la plataforma, los que coordinan el municipio, en obediencia a lo que pidió la plataforma de salud y educación ayer, en vista de que el gobierno nos ha dejado mal parados, no ha llamado a la mesa de diálogo, llevando a cabo los nueve puntos que se están exigiendo, ¿verdad? Que tiene la plataforma para poderse sentar en un diálogo abierto, sincero y sobre todo en un centro de salud deteriorado o en una escuela de las que se están cayendo para que ellos vean la realidad, la realidad total que tiene la educación pública en el país y la salud. Porque es bonito hablar desde un escritorio con aire acondicionado, pero la realidad que vivimos en los centros públicos, en los centros de educación, son totalmente distintas a lo que ellos muestran. Pues ellos van al Medical Center o a otros centros privados que realmente con el dinero del pueblo se puede hacer cualquier cosa. ¿Cuántas tomas hay en la carretera CA13 en el departamento de Tela? Hay cuatro tomas en este momento, en El Pino, en Santiago, en Leán y en la salida a Tela, y de ahí siguen las que son en progreso y en las salidas a San Pedro Sula, ¿verdad? Donde los compañeros, como le repito, no están siguiendo a dirigentes que se han vendido, sino a compañeros que tienen una moral alta para poder seguir en esta lucha que es necesaria para el pueblo, y es la defensa de la salud y la educación pública. Bien, acá en este sector de la aldea del Pino, ¿de qué sector están los maestros? Bien, aquí estamos aglutinados todos los colegios y escuelas de lo que es el municipio del Porvenir. Estamos hablando de la Unión, el Porvenir, el Gancho, López Bonito, también aquí está el Pino, y está toda la docencia consciente, los que creemos en que puede haber un cambio y que este gobierno, pues, a las 12 va a tener una respuesta positiva, pues, que es lo que estamos necesitando para parar esta situación. Y en esto es indefinido, nos decían, ¿no? Pues hasta ahorita no hemos definido la hora, porque vamos a ver hasta dónde nos permiten los entes represores, vamos a... Ahora, ¿hay una decisión unánime acá del Magisterio en esta zona? No, aquí estamos siguiendo las instrucciones de la plataforma y hasta que se cumplan los nueve puntos, nosotros vamos a estar firmes ahí, porque no queremos personas que se ha visto de que están ligadas al gobierno, no las queremos que estén haciendo negociaciones a espaldas de nosotros. Muchas gracias, profesor Troches, en la ciudad de La Ceiba, hasta este momento va a comenzar una marcha en la avenida San Isidro, por parte del sector docente y también un pequeño grupo, tenemos que decirlo, un pequeño grupo de trabajadores de la salud. Esta es la información que tenemos desde la aldea del Pino, en la carretera CA13, en el departamento de Atlántida, en una de las cuatro tomas de la carretera. Carlos Córdoba en cámara, informando Ramón Maldonado. Muy buenas.